Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y la otra vez? No, tengo de todos los colores. ¿Has dicho de todos los colores? Sí. ¿Y tienes todos los colores? Con Alonso y Strauman ya ajustaron 23.000 millas. Se compraron todo el disco. Entonces hoy voy con las millas de votos a comprobar el disco. El disco. Miro la cuestión de los precios de la lista. 240 pesos una pizza. Ah, sí, la esquina. Qué brutal, ¿eh? Hacen el cuento. Tendrían que haber unido con nosotros. La verdad era 160. Entre 260 y 240. ¿Qué año? Entonces nos corriimos para adentro y le digo... Sí, vamos. Acá nos va a ir porque pasamos a la comida. Pasamos a la comida. Nos fuimos. Y él dice así, hay mucho viento. ¿Y si hay mucho viento? Nos fuimos. Nos fuimos al polo puesto. Vamos a comer a la carmela. Sí, a mucho viento. Nos fuimos muy sencilla. Sí, es que da rabia. Vamos a comer ahí y a veces se comía bien. Llegamos ahí no había nadie. No, después se comía mucho viento. No, no nos fuimos porque no nos fuimos. Mucho viento, mucho viento. Yo voy al baño de vuelta porque ya había ido a otro lado para pasar el tiempo, no sé qué, para lavarme las manos porque venía del cal. Y cuando vengo, esto se ríe. ¿Qué pasa? No se lo voy a dar cuenta. Me había olvidado ese pile. No, pero me olvidaba porque vos habías hecho el cuento del flaco pece antes. El cuento del flaco pece que claro. Terminamos ahí conmigo la pizza, no sé qué, y de repente ponemos la pizza y un tipo viene y pone las sillas arriba de la mesa. Y le dije, mira hermano, si ponés las sillas arriba de la mesa no va. No va, no va. ¿No te da cuenta que a las dos y media una en el montalete pongo el batido? Sí, no te da cuenta. No, no. Y claro, había ganado cuatro giles a 140 dólares en cada pizza. Y le pregunta al monstruo, le digo, ¿cómo anda él? Le digo, ¿cómo anda él? Y mira, le digo, dice, es flojo, flojo. Ah, sí, no, la temporada no pesó todavía, dice. No pesó la temporada, dice. No pesó la temporada, dice. Y ahí había el restaurante al lado, lo que estaba diciendo la cola en la calle, viste. Y ahí no había nada, dice, todavía está floja, dice, no pesó. Pero al clochismo, abajo algunos de los colitos los pudimos entrar. Sí, sí, sí. Al loto, a dos, a dos, a dos, no nos pudimos entrar. La paz y voy a romper. Terminamos la elefrición al final, y el día anterior, tenemos goles. ¿Y este? ¿Para este no había empezado la temporada? ¡Ay, mira! En Luchís había tanta gente afuera como la que había pasado. Eran las doce y media. Dos y media había tanta gente afuera como la que había pasado. O sea, había tres turnos que el cuarto turno estaba lleno. Y no había empezado. Qué bruta. Y este dice, no, acá todavía no empezó. Y después han dejado el marito. Ay, yo te juro cuando el hijo dijo, no, acá no, 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 no. ¿Y vos sabés que lloraba con la risa y nada? Dios sabe. Uy, Dios. La risa por lo menos está mal. ¿Será que los restaurantes quieren tiempo de salvarlo? Porque hay tanta gente comiendo. Ni ellos no la habían visto la temporada. No, no, no entiendo. No, ya se fueron deliciosos. No, ya están todos por la cuenta. Yo no fui. Yo no fui. No fui, querida, no fui yo. No, no, no fui. No, 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 no. No, 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 no. Fue tu marido que estaba acá. Alonso me acota. Fue tu marido. Toma vale con esto. Y no tenés aparato para sacar la grasa. No, 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 no. Sí, Gabriela. Ahí abajo que debe haber uno. Ahí sale un chiquillito de la casa. Traigan la aspiradora. Sí, Gabriela, viste ayer que los nenes se supone que estaban dormidos, que ustedes le hablaron, que no sé qué. Entonces, como estaban dormidos, aprovechamos, fuimos al cruzado, recogimos los regalos de Reyes. Sí, sí, sí. Vino la explosión. Vino la explosión. Recogimos los regalos de Reyes y todos... Los bajé, hablamos. Estaban en contra de ciertos muertos de la risa. ¿Sabes lo que me juntó de tornillos? ¿Cómo lo voy a tener? No sé, pasa que nos pescaron los de los regalos, ¿no? Y dimos tanta vuelta para esconder los regalos, porque esto todavía no tiene. Después de verte, ve, 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 ve. Y los nenes venían como dormidos atrás de la camioneta y no la creímos. ¿Y a vos te parece, Pedro? ¿A vos te parece que puede haber algún tornillo que no tenga? ¿Vos viste desde el lado derecho ahí? Con una bolsita de... Ese, Gabriela, dice, cada vez que presiamos tornillos le voy a aportar. ¿Vos sabés que es así? ¿Vos sabés que es así? No hay. No hay. Que Gabriela, contále. Ah, estuve. Contále a las chicas. Dicen que cada vez que Marte preside un tornillo tiene que ir a la perretería a comprar. ¡Cernamente! ¡Le viene! Se pone... No, no. No, no. No, no. No, no. Hay otra que es muchísimo más grave. Lunes a las 3 de la tarde necesito un tornillo Montevideo. ¡No compres! No compres. En Playa Verde tengo cantidad. De eso tengo cantidad. Siempre es el día. Pasas todas las semanas con el cuadro caído o la máquina que no marcha o lo que fuere porque el tornillo está en Playa Verde. ¿Cómo voy a ir a comprar? Que valen unos 50. Bueno, pero además sencillo. Tranquila. Está. Está. Venimos el fin de semana. Hay que ir a mi coberta. Hay que ir a mi coberta. Hay que ir a mi coberta. Pasaron 7 días. Venimos el fin de semana. ¿Sabes que no tengo de esa termina? ¡La puta! Al otro lunes voy a la ferretería y arreglo. ¿Vos viste lo que te hizo un surtido maravilloso? Lo que no te va a servir para la verdad. Dice el surtido y no sabes que no. ¿Tienes que ir a ver? No, también es espectacular. Hace dos días que está sudando. Hace dos días que está sudando. Entusiasmado. Porque le estoy haciendo un surtido a Alonso. ¿5, 16 por 2? ¡4! ¿8, 43 por 3? No le damos nada a nadie. Nos ofendemos y damos nada, ¿no? No, 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 no. A nuestro torero. ¿Cómo le vas a hacer esa maldad? ¿Por qué es como un engaña pichanga? ¿Te crees que tenés? No te es un carajo. No sirve ni para nada. Escuchame. Las tuercas y los glóbulos. ¿Sabes que venía la gente acá? Esto le va a servir a Miguel para el campo. Tiene una torre así de cosas inservibles. No coinciden. Acá venía la gente tipo así desconocido. No coinciden. Señor, ¿tiene este tornillito? Ah, viene. Sí, viene, yo qué sé. Y empezaron a venir como esto. Dicen, ¿esto qué carajo de aquí? Sí, vienen. A mamiame tornillos, tío. Y al décimo le digo, ¿y usted qué es lo maldición de la ferretería de Piriango? Sí. Mejor de la ferretería de Piriango, ¿no? La ferretería de Piriango. Es una burra de Piriango. No, pero es cómo no. a las 3 de la mañana, que se yo allá abajo. Y un día, pa, 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 en casa. Abre un tano feriante. Vengo a ver si el señor me arregla el camión. Hacía una moto en el garage de casa. Claro, parecía. Y la Feria los veía trabajar. Se convencieron de que eran mecánicos. Y que además eran buenos. Y entonces, Quintano le vino a hacer arreglar ese camión. Y cuando fuimos a Punta del Eze con las motos... ¿Te acordás de aquel mecánico que te días? Se mató en Brasil. El loco, pelado, pero se mató en Brasil. Lo mataron con la nubia para robarlo y lo enterraron en la arena. ¿Quién era? Aquel amigo del piso. El año que fuimos a las mil millas, no, las mil millas no, el rally de Río de la Plata. Que Berzer fue con la moto, Berzer fue con la moto, Richard fue con la moto. ¿Cómo te acordás de eso? Nosotros fuimos con la barra. Yo hice un cabrón en un auto, nosotros en otro. Y estos dos en motos diferentes. Entonces, armaron las motos, ya no sé lo que fue, armaron las motos, con flabanzos, pero salieron las motos y no arrancaban. No era la cadena, la cadena se salió. A las 5 de la mañana llegaron a Punta del Río. Salimos a las 11 del Hotel Carrasco y llegamos a las 5 de la mañana. El comité organizador, que nos llamó a Loro y dijo, mirá a los muchachos, esos que vienen con ustedes, saquenlo. El equipo de apoyo, el equipo de la flabanzo. Y se quedó con dos mecánicos motoceros, pero de auténticos motoceros. Motoceros, motocerrante de lo peor. Uno de ellos sobre todo. Pobre alguien. Porque no era. Era un buen muchacho. Era un buen muchacho. Era un buen muchacho, lo comprendí. Lo tarraron en arena. Iban a hacer una moto y a la fondo. Los empujaban con los pies. Los empujaban con los pies y cosas. Lo peor. Chupaban muy de aquí. Pero, Bertek. ¿Te acordás cuál era el problema? Sí. El eje trasero de la tuya. Que era una... Una Harley negra. No, era Harley, no la tuya. No, era la rara J.E. Una EVA estándar ready. Una EVA estándar ready. Una EVA estándar. Y se torcía el eje trasero y se saltaba la cadena. Sí. Y dale. Y talleamos 3 km. Traca, y se saltaba la cadena. Otra vez, para, saca la rueda, pone derecho. Pero lo más lindo. Sí, fue así, fue así. El francés que vino a vivir a casa, ¿te acordás? Sí. El cuarto piso, Gilbert. Y era un francés que... ¿Qué hacía el tipo? Cantamaranes de carrera que costaban 10 millones de dólares. Pero no sabíamos. No sabíamos. No sabíamos. Y entonces estábamos... Él, la mujer... Hacé el cuento bien. Contale vos, Gérard. La señora era profesora de la Alianza. Tenían tres hijitos y él se encargaba la casa. Iba a comprar el pan y... Y ella laburaba. No me acuerdo de lo que vosotros. No. A ver, espera. El francés me dice, sí, porque a mí el gobierno me paga para encargarme los niños porque tengo hijos menores de dos años. Bueno, perfecto. Sí. Sí. Entonces estábamos arreglando la red y la Harley y la calle. Sí. Eso me acuerdo. Estos decían que era un francés maloliente. ¡Ah! Ahora sí, 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 sí. Ahora me estoy acordando. Hacía la comida y compraba el pan. Es una aspiración. La puta que lo parió. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una invitación. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Y el francés dijo, bueno, dale, copines. Te cubriendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una cosa así. Y el francés dijo, cambien esto, hagan esto, esto. Y vos, ¿quién carajo sos? Le decías este en español. Y el francés era ingeniero y hacía catamarán. Ingeniero naval de Coulouse. Y no lo podíamos creer. Y nos trajo una revista con uno catamarán y uno Mercedes. Y dice, este soy yo. Este es la foto. Tapa de revista era el francés. Un vedómedo. Pero como la mujer también... La Mercedes. Un fraude... No dice. No dice. No dice. Está bien se desarrollaron. Un once. Eso, un once. Un once. Un once, ¿eh? Me suena. Me suena el... El catamarán era esto. Y él era chiquito así acá. Y pensé que... Si a mi nora dice, este soy yo. Anda, ¿qué vas a hacer? Mira, mira, mira. Qué horrible. Sí. 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 Y él mismo la danza. Y ellos cuentan... Ah, ¿qué vas a hacer? Transe sus. Le invitaban ahí. No. Pero que... Era un poco al principio cuando empezó. Tocaban el violín cojo. Y hacía sopa verde. Sopa verde Cocinaba Pero un día nos suben a la casa Había pulido todo el parque a mano Claro, el loco Como que se sobraba Había pulido todo el parque a mano Había hecho no sé qué en las paredes La casa resplandecía La francesa enseñaba verbos Las cosas de la vida Este barco lo hice yo Qué grande Es de hormigón armado Había hecho un barco En un coso de hormigón armado Y existe un barco de hormigón armado Como un barco de hormigón armado Sí, sí, sí Y había hecho un barco Flota Flota Después te vas a abrir a la pila Como el eco que te quedaste sin pila A la mitad de la transmisión Pero después Estos cuentos te los voy a vender en dólares Te los voy a vender estos cuentos en dólares Tienes que estudiar o tenían Porque son cuentos chineses Son 25 días En 25 días Pago 3.200 dólares ¿Cuánto te da por día? Te da 130 dólares por día Somos 5 personas Son 25 días Son 20 días Son 20 días Gracias.